Eres lo que a mi vida le ha dado todo, eres sensacional. Y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor. Sabes, quiero pedirte que nunca cambies, me gusta así tu forma de ser. Eh, nunca, nunca lo pienses, esto que siento por ti hace más grande mi vivir. Antes de conocerte, todo era triste, no sé cómo pude estar sin ti. Y yo, no imaginaba, esto que en mí floreció y ahora me hace tan feliz. Sabes, quiero pedirte que nunca cambies, me gusta así tu forma de ser. Eh, nunca, nunca lo pienses, esto que siento por ti hace más grande mi vivir. Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor. Todo es amor si estamos juntos los dos. Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual. Siempre seremos la pareja ideal. Siempre seremos la pareja ideal. La pareja ideal. Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor. Todo es amor si estamos juntos los dos. Todo es amor si estamos juntos los dos. He quedado de repente, absolutamente cubierta de llanto. Totalmente a la deriva, sin nada de nada, fuera de tu vida. Y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión. Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós. No seas cruel amor, no llenas a mi vida. Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me detrás así. Sola con mi soledad, sola sin tu compañía. Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías. Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos. Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo, queriéndote. A pesar de tu labio, porque aunque un rayo me parta tú, seguirás siendo mío. Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós. No seas cruel amor y no huieras a mi vida. Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me dejas así. Sola con mi soledad, sola sin tu compañía. Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías. Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos. Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo. Sola con mi soledad, sola con mi soledad. De lo que hice o deje de hacer, jamás me arrepentí. Nunca me detengo a contar lo que gané o perdí. Sola con mi soledad, sola con mi soledad. Sola con mi soledad. Sola con mi soledad. Amor, ángel, acting number. Amor y qué... Que viene otra atrás de mí. también lo sé. Mas no estoy arrepentida porque te viví de norte a sur Y fui feliz, arrepentida que ni se diga una caída no es un final Todo es un juego en esta vida donde no siempre se puede ganar Te digaste mas de la cuenta con muy poca cosa se conforma ella Arrepentida que ni se diga estoy entera y te digo adiós No hay recelos, no hay rencores, todo fue un sueño lindo y saco De este a oeste hasta hoy, tuve tus besos de arriba abajo Si señor, te dejo el broche Que no me llenes, si me abandonas Solo deseo que te vaya bien No haré una escena en tu partida si al fin y al cabo basta volver Arrepentida que ni se diga una caída no es un final Todo es un juego en esta vida donde no siempre se puede ganar Te digaste mas de la cuenta con muy poca cosa se conforma ella Arrepentida que ni se diga estoy entera y te digo adiós No hay recelos, no hay rencores No hay recelos, no hay recelos, no hay recelos El día que, de la ocasión que conocí en la reunión Al chico aquel que se robó mi corazón Lo olvidaré nunca jamás Aunque no sé cuándo será Que vuelva a estar cerca de él Y otra vez juntos bailar Juntos bailar Siento que hoy Lo empiezo a amar Fueron sus ojos, no sé O su forma de sonreír Tal vez Mi vida y mi beso me ayudó y parvió Solo yo sé que el chico aquel me impresionó Que vuelva a estar cerca de él Y otra vez Y otra vez juntos bailar Juntos bailar Mi vida y mi beso me ayudó y parvió Solo yo sé que el chico aquel me impresionó Fueron sus ojos, no sé Fueron sus ojos, no sé Música Siempre he sido honesta y en verdad no me arrepiento corazón Siempre volví limpia sin los besos ni perfumes de otro amor Siempre he sido abierta, transparente para ti como el cristal Y hoy como si nada tan tranquilo me dices que te vas, que te vas de mí Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema Mi problema será no nos gráveres, mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti, mi problema será olvidarme Siempre preocupada por tus triunfos y fracasos corazón Siempre tuve tiempo para calmar tus deseos de amor De ti tan pendiente, tal vez ese solamente fue mi error Y hoy como si nada tan tranquilo me dices adiós, solamente adiós Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema Mi problema será nombrarte, mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti, mi problema será olvidarte Que te vaya bien, que te vaya bien, que me importa no es mi problema Que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema Mi problema será nombrarte Aunque me importa no es mi problema Todavía no lo he podido olvidar Es inútil, no lo puedo ocultar Fui muy mala al alejarlo de mí Su mirada empañada preguntaba por qué fue así Hoy comprendo de que todo lo perdí Y es que no puedo olvidarlo más Cuando lo quiero Sufro y me muero por verlo Una vez más Y es que no puedo olvidarlo más Mi pensamiento Me dice que es tarde ya Para olvidar Fui muy mala al alejarlo de mí Su mirada empañada preguntaba por qué fue así Hoy comprendo de que todo lo perdí Y es que no puedo olvidarlo más Cuando lo quiero Sufro y me muero por verlo Una vez más Y es que no puedo olvidarlo 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 más Una vez más Una vez más Más de una vez he intentado olvidarte Arrancarte para siempre de mí Y siempre llego a la misma conclusión Tendría que arrancarme el corazón Más de una vez digo al diablo contigo Si por un tiempo no sé nada de ti Más de repente te apareces y todo Cambio en mi mente y me siento feliz Y como siempre Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu cama de hierro La que nunca te dirá que no La que siempre tiene listos besos Porque te quiero Sigo siendo tu sobra Sigo siendo tu niña mi mala Aunque a veces te quieran matar Reconozco que sin ti no vivo Sin ti me muero Más de una vez he maldecido tu nombre Y luego digo Dios perdóname Cuando te siento estremecer en mis brazos Cuando estallo ante tu desnudez Y como siempre Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu cama de hierro La que nunca te dirá que no La que siempre tiene listos besos Porque te quiero Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu niña mi mala Aunque a veces te quiera matar Aunque a veces te quiera matar Reconozco que sin ti no vivo Sin ti me muero Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu dama de hierro La que nunca te dirá que no La que siempre tiene listos besos Porque te quiero Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu niña mi mala Aunque a veces te quiera matar Reconozco que sin ti no vivo Disculpa que te cité aquí para decirte Que lo nuestro ha terminado Te quise mucho Pero ya todo pasó Pero yo te necesito Necesito que estés a mi lado Como lo hacías antes Y tomarme de tu brazo Como a ti te gustaba Sí, pero todo ha cambiado No me busques ni tomes las cosas a mal Simplemente Ya no te quiero Adiós Fueron lágrimas de adiós Que mis ojos derramarán Al sentir mi corazón Al sentir mi corazón Que una herida Le han causado El quererlo fue mi error Le entregué mi beso blanco Como niña de mi amor Que no espera un deseo Que no espera un deseo Sufriré por ti Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Enamorada y herida Sin tus besos Amaré Amaré Sufriré por ti Enamorada y herida Enamorada y herida Enamorada y herida Sin tus besos Sin tu amor Sufriré por ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue Lo dejé partir y hoy no sé vivir Sin él no quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue Lo dejé partir y hoy no sé vivir Sin él Hoy sé Que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé vivir No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue No sé qué voy a hacer para sobrevivir Si tú ya no estás a mi lado Quisiera regresar Quisiera regresar mi vida al ayer Pero esta realidad me lo ha negado Parece no importarte de mi llanto Es que jamás entraste en mi cuarto A ver cómo enloquezco Que no duermo y amanezco Nombrándote Quisiera regresar mi vida al ayer Quisiera detener el tiempo Y regresar contigo aquel verano Para escuchar tu voz Diciéndome amor, amor Cuando te amo Quisiera detener las horas Quisiera detener las horas Pero el reloj del tiempo es implacable Su lema siempre adelante Quisiera detener las horas Que se lo aguanté No sé qué inventar Para dejar de andar Llena de nada y de tristeza Con el alma a los pies Con este gusto ayer De la raíz a la cabeza Pero vivir sin ti es imposible No haber nacido era preferible Pero el haberte conocido Fue en mi vida un castigo Mala suerte Quisiera detener el tiempo Y regresar contigo aquel verano Para escuchar tu voz Diciéndome amor, amor Cuánto te amo Quisiera detener las horas Quisiera detener las horas Pero el reloj del tiempo es implacable Su lema siempre adelante Quien quede atrás Que se lo aguante Quisiera detener el tiempo Y regresar contigo Y regresar contigo hasta el verano Para escuchar tu voz Diciéndome Amor, amor Cuánto te amo Sabes que sobra que no puedo resistirme Y ocultar cuánto me gustas Es imposible No sé qué pasa conmigo Tú me tienes en la luna Y esto que siento contigo No lo sentí con ninguno Cuando me miras El corazón se me agita Y si me toca en tus manos Te paraliza Me has vuelto loca, chiquillo Todo el mundo puede ser yo Y entregarme a tus caricias Es el único remedio que más me da Y si tú quieres, yo quiero verlo Hazme tuya cuando quieras Hazme tuya cuando quieras Dame a cambio lo que puedas Dame a cambio lo que puedas Hazme tuya como sea Hazme tuya como sea No me importan las cadenas No me importan las cadenas Cuando me miras El corazón se me agita Y si me toca en tus manos Me paraliza Me has vuelto loca, chiquillo Todo el mundo puede ser yo Y entregarme a tus caricias Es el único remedio que más me da Y si tú quieres, yo quiero Hazme tuya cuando quieras Hazme tuya cuando quieras Dame a cambio lo que puedas Dame a cambio lo que puedas Hazme tuya como sea Hazme tuya como sea No me importan las cadenas No me importan las cadenas Hazme tuya cuando quieras Hazme tuya cuando quieras Dame a cambio lo que puedas Dame a cambio lo que puedas Hazme tuya como sea Como presa liberada Al cumplir sus penas Yo me siento hoy Como si fuese un contrato De tu amor barato Que olvidando estoy Pon las cadenas en la mesa Y al hacer las cuentas Hoy verás quién soy No me pidas que me quede Ni me toques nada Hoy de ti me voy Siempre intento hacer firmeza Por unir las fuerzas de tu amor De ti Dieciocho primaveras Reunidas en una con ganas de ti Tu amor fue un vaso de agua Tal vez que tú Que tú ganaste Pero no lo quiero tu amor Así de fácil Porque así de fácil Sin valor Fue tu amor Siempre intento hacer firmeza Por unir las fuerzas de tu amor De ti Dieciocho primaveras Reunidas en una con ganas de ti Tu amor fue un vaso de agua Tengo de hecho Me ahogaba Veo que tonta fui Porque ahora me doy cuenta Que resulta fácil Ya no ser de ti Pero no, no quiero tu amor Así de fácil Tu orgullo dirá Tal vez que tú Que tú ganaste Pero no, no quiero tu amor Así de fácil Porque así de fácil Sin valor Fue tu amor Pero no, no quiero tu amor Así de fácil Así de fácil Así de fácil Pero no, no quiero tu amor Pero no, no quiero tu amor Así de fácil Así de fácil No, no quiero tu amor No, no quiero tu amor Así de fácil Apriétame un poquito más Antes de partir Antes de partir Siénteme Con la cadencia de tu carne Amame Con la ternura de tu alma Abriete Antes de partir Antes de partir Amor Amor Afuera está lloviendo Y sol Son lágrimas De mi alma Al saber Que te vas a marchar Y aunque no, no quiero tu amor Y aunque no es para siempre Mi corazón Te extrañará Porque está lleno de ti Apriétame un poquito más Tu cuerpo quiero sentir Siénteme Siénteme Con la cadencia de tu carne Amame Con la ternura de tu alma Quiereme Antes de partir Siénteme Con la cadencia de tu carne Con la cadencia de tu carne Amame Con la ternura de tu alma Quiereme Antes de partir 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 Cuando te levantes Con la cadencia de tu carne ¿Para qué quieres que vuelva? Ahora que no siento amor, comprendiste que te amaba y tú en cambio herías a mi corazón No hacen falta las promesas, pues no pienso regresar Fui en tus manos libre abierto y nunca supiste amarme de verdad Ahora no, 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 no quiero nada Y sobran las palabras, ya no quiero nada ni saber de ti Ahora no, 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 no quiero nada Es demasiado tarde para unir de nuevo lo que antes te vi No hacen falta las promesas Pues no pienso regresar Fui en tus manos libre abierto y nunca supiste amarme de verdad Ahora no, 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 no quiero nada Y sobran las palabras, ya no quiero nada ni saber de ti Ahora no, 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 no quiero nada Es demasiado tarde para unir de nuevo lo que antes te vi Ahora no, 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 no quiero nada Y sobre las palabras ya no quiero nada ni saber de ti Ahora no, 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 no quiero nada Es demasiado tarde para oír de nuevo lo que antes te di Ahora no, no, no Hay muchas razones para no entregarme me he enterado esta noche No pienses en dudas, miedos o vergüenza ni en falta de amor Es que tú has llegado más que hasta mi cuerpo Has traspasado el cerco de ternura y fuego de mi corazón Una es por eso, dos porque te amo, tres porque no quiero Ahogarnos de un golpe en todo este torrente que puede brojar Cuatro porque siento tu abrazo en el alma Pero lo más importante amor, porque tengo ganas Porque tengo ganas de pasar contigo más de una noche Porque tengo ganas de beber de a poco el amor en ti Quiero disfrutarte palmo a palmo todo Sin que quede nada en tu cuerpo y alma que no sea de mí Porque tengo ganas de ser en tu vida más que una aventura Porque más que amante y cuerpo excitante Soy una mujer que ama vibra y siente De un modo diferente que lucha hasta la muerte por su amor Una es por eso, dos porque te amo, tres porque no quiero Ahogarnos de un golpe en todo este torrente que puede brojar Cuatro porque siento tu abrazo en el alma Pero lo más importante amor, porque tengo ganas Porque tengo ganas de pasar contigo más de una noche Porque tengo ganas de beber de a poco el amor en ti Quiero disfrutarte palmo a palmo todo Sin que quede nada en tu cuerpo y alma que no sea de mí Porque tengo ganas de ser en tu vida más que una aventura Porque más que amante y cuerpo excitante Soy una mujer que ama vibra y siente No sé qué decidiste pero yo firme estoy Y a tu amor no voy a renunciar No sé cómo lo tomes pero doy mi palabra de honor Que te quiero así Y eso basta ¿Qué esperas? No te pongo condición Yo te amo Y quien te habla así es mi corazón enamorado Lo siento yo no soy capaz de renunciar a ti Sostengo firmemente que te quiero así Aunque sea escondidas Aunque sea escondidas Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondidas Pero que en ti viva Yo sé bien perdería la razón Sin ti mi vida ¿Qué esperas? No te pongo condición Yo te amo Y quien te habla así es mi corazón enamorado Lo siento yo no soy capaz de renunciar a ti Sostengo firmemente que te quiero así Aunque sea escondidas Aunque sea escondidas Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondidas Pero que en ti viva Yo sé bien perdería la razón Sin ti mi vida Aunque sea escondidas Aunque sea escondidas Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondidas Pero que en ti viva Por favor ya no te vayas Con amor Con amor yo te lo pido Ya no me dejé tan sola Mejor llévame contigo Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es temible Necesito Necesito de tus manos De los besos que nos damos Por favor ya no te vayas Porque al marchar Porque al marcharte tú Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Por favor ya no te vayas Y al...? No te vayas No te vayas Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es temible Necesito de tus manos, de los besos que nos damos Por favor ya no te vayas, porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla y al hablar mi voz te quiebra Al decirte no te vayas, porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla y al hablar mi voz te quiebra Por favor ya no te vayas 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 No te vayas Por favor ya no te vayas Y si quieres amor te vayas Y si quieres un poco más De la que seguir a cambio si no quieres perder ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que sigo siendo amada Sé que no Sé que no Que no podré borrar el nombre de mi mente Aunque yo lo entendí Sé que soy En las horas de más Me pasa tiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy Te lo voy a decir Y me armé de valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que seguir a cambio si no quieres perder A cambio de qué De despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor te instala A cambio de qué De despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada Deber amanecer y de poder saber que tú estás en mi cámara Deber amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama No me pierdas cuantas ganas tengo de volverte a ver Siento que muero y tú, tan distante de mí Cómo te extraño, reconozco amor que te ofendí Me da pena recordar mi error pues te hice tanto mal Y me doy cuenta que en verdad yo te amo Ahora ya no me perdones porque tú no te fui Completamente tuya, yo sigo siendo de ti Completamente tuya, haz lo que quieras de mí Completamente tuya, enamorada de ti Completamente tuya, tuya solo de ti Me da pena recordar mi error pues te hice tanto mal Y me doy cuenta que en verdad yo te amo Ahora ya no me perdones porque tú no te fui Completamente tuya, yo sigo siendo de ti 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 Completamente luchas Yo sigo siendo de ti Completamente luchas Si alguna vez Sencillamente tú quieres volver Sabes muy bien Que yo te esperaré Aquí estaré Porque yo quiero ser tuya Todo mi ser Y mi cariño te daré Si alguna vez En otro tiempo me equivoqué Estoy consciente de que perdé Tu amor incomparable Si alguna vez Tu orgullo en mí Fue sin saber Tu complemento Hoy quiero ser Dime tan solo Que quieres volver 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 Yo trataré Que aquí no te falte nada Y darte amor Para que ya no te vayas Si alguna vez Si alguna vez En otro tiempo me equivoqué Estoy consciente de que perdé Tu amor incomparable Si alguna vez Tu orgullo en mí Pues sin saber Pues sin saber Tu complemento Tu complemento Hoy quiero ser Dime tan solo Dime tan solo Que quieres volver Que quieres volver Que quieres volver ¿Qué quieres volver?